Riot ha confirmado que habrá un nuevo buff para ari el cual ya se encuentra en el pb y en este vídeo te contaré de qué se trata este pequeño cambio para la gulpina este buff está enfocado en la e de ari empezando por la subida de daño base de la habilidad el cual pasa de ser de 80 en primeros niveles y 200 en últimos niveles a ser 80 en primeros niveles y 240 en últimos niveles además el porcentaje de escalado de poder de habilidad de la e pasa del 60% al 75% el buff básicamente mejora el juego tardío de la e de ari y que es el último punto de la partida donde ya has mejorado el resto de habilidades de ari y finalmente terminas de maxear la e pudiendo infligir más daño al impactarla a un objetivo de momento este cambio se estará probando en el pb durante la siguiente semana y aún podría haber más cambios o bien cancelarse sin embargo de llegar al servidor normal lo hará en el parche 14.18 en caso de haber algún otro cambio en ari te lo haré saber aquí mismo en el canal así que no olvides suscribirte yo me despido por ahora buena suerte en sus partidas mi nombre es craxler y nos vemos hasta la próxima